Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Este culo lo eres desde mi mamá Buri, 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 buri You say you like my booty and I know you wanna do me Say buri, 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 buri The wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy baggy Te pongo a babear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid La cara está fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Pongo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Este culo lo eres desde mi mamá Buri, 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 buri You say you like my booty and I know you wanna do me Say buri, 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 buri The wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy baggy Te pongo a babear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid Me regalarte fuerte si juegas aquí Papito, tengo cara de que no pasa na' Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Papi te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Buri, 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 buri The wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy baggy Te pongo a babear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid Me regalarte fuerte si juegas aquí Papito, tengo cara de que no pasa na'